Bienvenidos queridos hermanos a este espacio de Palabra Viva. Hoy el Señor está aquí esperándolos querido hermano para compartir su buena noticia. Vamos a meditar el Evangelio de Lucas capítulo 14 versículo 1 al 6. En sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Había allí delante de él un hombre enfermo de hidropecia y tomando la palabra dijo a los maestros de la ley y a los fariseos. ¿Es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús tocando al enfermo lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo a quien a ustedes se les cae el pozo, el asno o el buey no lo saca enseguida en día sábado y no pudieron replicar esto. Queridos hermanos, vemos que el Señor busca constantemente bendecir nuestra vida, busca sanarla, busca fortalecerla. Sin embargo, el ser humano está envuelto en un corazón endurecido. Vemos que las normas morales, vemos que la ley está por encima de Dios, está por encima de la misericordia. Y peor aún, querido hermano, la ley y las normas morales de la vida las vamos manipulando a nuestro antojo. ¿Qué quiere decir eso, querido hermano? Que hay ciertas circunstancias que nosotros somos implacables, que somos personas que decimos que hay que cumplir la ley, que hay que vivir la ley y somos, como decimos, arrajatables. Sin embargo, querido hermano, cuando esas situaciones golpean nuestra situación, cuando esas situaciones golpean nuestra vida, golpean a seres queridos, a personas que conocemos, queremos doblegar la ley a nuestro antojo. Vemos que estos hombres, estos grandes estudiosos de la palabra de Dios, estaban molestos con Jesús porque hacía cosas que no tenía que hacer en sábado. Sin embargo, lo único que estaba buscando Jesús hacer en ese día sábado es dar esa intimidad con Dios, es dar esa gracia, es demostrar que Dios está actuando constantemente. No busca destruir a la humanidad, sino que busca unirla a sus creadores. Sin embargo, ellos tenían esta capacidad, querido hermano, de destruir con sus bocas, con su pensamiento, con sus labios, a las personas que no pensaban de la misma manera. ¿Cuántas veces nosotros caemos en esta situación, querido hermano? Vemos un mal actuar de una persona X y somos implacables. Pero vemos que un ser querido hace cosas indebidas, cosas inadecuadas, lo protegemos, lo cuidamos, incluso hasta mentimos. Hoy el Señor nos invita, querido hermano, a tener un carácter de vida como corresponde. Sabemos que no es fácil, porque una cosa es lo que queremos hacer y otra cosa es lo que somos. Sin embargo, Dios nos invita a anhelar a hacer siempre lo correcto. Y aquí, querido hermano, tenemos que pedirle al Señor una santa conciencia, una santa conciencia de lo que no está bien. Y así también poder tener fortaleza necesaria y corregir al que tengamos que corregir y como corresponde, porque, querido hermano, también esa es otra situación. Saber corregir al hermano también es muy importante. No solamente porque yo sé la verdad o por lo que yo creo es lo correcto y se lo voy a decir porque se lo tengo que decir. Y lo único que causamos es más división y más problemas. El Señor nos invita, querido hermano, a que seamos herramientas para transformar el corazón de nuestros hermanos que necesitan del Señor. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.